TCS sale del matocho y defienden a su presentadora, Luisiana Sandoval, después de que Luisiana Sandoval se llevó los memes, dimes y directes, todos los chistes, todos los fails, los bloopers, después de que la presentadora junto con TCS hicieron hacerle creer al pueblo salvadoreño de que ella efectivamente estaba teniendo una entrevista con Shakira, lo cual fue una entrevista totalmente falsa, y bueno, TCS dijo, mire, no es culpa de nosotros, es culpa de Sony Music que preparó la entrevista y nos la pasó a nosotros, y aquí les voy a enseñar como ellos vieron a decir, no hombre, hey, Sony Music tiene la culpa, bueno señor, en este video vamos a hablar específicamente de este tema, un poquito chito, igual que tenemos ya, portito que nos tenemos allá peinando la gata, los opositores, bueno, señores, para todos aquellos que no han visto el video y quieran tener en contexto, aquí en la tarjetita les dejo el video para que usted, vaya y lo mire de lo que hablamos del tema, sobre, para que usted vaya a ver la entrevista, bueno, supuesta entrevista, bueno, todos ustedes sabrán de que este Luciana Sandoval, junto con TCS, pues en Viva la Mañana, bueno, hicieron todo este show de que este Shakira iba a estar con ellos, y que la tenían exclusiva, y no se quedó como wow, wow, o sea, de plano, bueno, todos nosotros nos dimos cuenta de que eso fue un show totalmente, este, este, de hecho, yo les había dicho en este video de que, este, toda la entrevista había salido de primer impacto, o sea, en primer impacto fue que la entrevista salió originalmente, ustedes están viendo, bueno, aquí, este es un post de Viva la Mañana, que fue un post de Facebook que ellos eliminaron, el cual decían, esta mañana tuvimos la interesante entrevista con nuestra talentosa amiga, amiga Shakira, o sea, Shakira conoce a los de Viva la Mañana, porque se refieren como amiga, te compartimos la entrevista que tuvimos con ella, o sea, la entrevista que tuvieron ellos con, eh, con Shakira, supuestamente, y al final resultó de que este montaje, digamos, o sea, este show, si querés llamarlo así, pues de cierta manera vino a ser de este primer impacto, y ahí está la, la, la entrevistadora, de verdad, hablando con Shakira y todo. Después de todo esto, pues los salvadoreños empezaron a hacer chiste de la presentadora, yo quiero informarle a usted, haciendo un paréntesis, de que en este canal, pues, mi persona que dirijo este canal, no hacemos videos para gradar o poner en ridículo, digamos, este, la imagen de una persona o de una mujer, prácticamente yo estoy informándole de la noticia, lo que la gente dice en Twitter, lo que la gente dice en medios oficiales, para que usted esté informado de lo que esté pasando. Hubo alguien que se llama este Jonás Herrera, que dijo, miren, este tuit dice, la gente no tiene la más mínima idea de la responsabilidad de un conductor y su productor, lo que sucedió con Shakira, con, perdón, con este Sando, Luciana Sandoval, es totalmente responsabilidad del productor, y al parecer fue sorprendido por la disquera. Aquí la responsabilidad es del productor. Luego dice, este, esto puede pasar mal que la gente, este, que crea que es el conductor el responsable, cuando él o ella solo siguen la orden del productor. En TV todo pasa muy rápido, no hay tiempo para el conductor verifique nada, por eso, este, por eso existe el productor. Bueno, no estoy tan seguro, bueno, estoy de acuerdo con el tuit de este, de Jonás Herrera, solo en lo que no estoy de acuerdo es que el presentador tuvo, este, no tuvo tiempo, dice, para, para verificar. Bueno, bueno, hasta donde yo sé, cuando la presentadora, Luisiana Sandoval anunció, anunció, anunció la entrevista, faltaban dos días, tal vez estoy equivocado, pero hasta donde yo recuerdo, o sea, tiempo tuvo para. Es una bomba, ella es Shakira, y nos da una entrevista en exclusiva en Viva la Mañana, este próximo 27 de julio, no te la pierdas. Para verificar si, si la entrevista, o sea, vaya, para cuidar su imagen, digamos, en el sentido de que los salvadoreños son bien fuertes a la hora de criticar algo. Y, o sea, nosotros hablamos sobre la presentadora, y nosotros estábamos diciendo en el video anterior, cómo, o sea, cómo te prestas a este tipo, o sea, cómo una presentadora, este, sabiendo de que esto era totalmente falso, sabiendo, o sea, sabiendo cómo son los salvadoreños, sabiendo cómo es la crítica de afuera, sabiendo, o sea, conociendo todo, cómo se presta a este tipo de show de TCS, cuando nosotros, y ellas saben de que iba a terminar mal, o sea, ella sabe que iba a terminar mal, porque si alguien me dice, o sea, ella vio la entrevista, o sea, cuando dice de que, de que las cosas pasaron rápido, y de que los presentadores a veces no tienen tiempo, sí, tal vez, pueda que tenga razón, pero en este caso, ella tenía que saber lo que estaba pasando, y de dónde venía la fuente, porque, o sea, siento yo de que tuvo tiempo, pero la cosa es de que prestarte es aún decir, o sea, cuido mi trabajo por simplemente que el productor o TCS estén contentos con lo que van a hacer, y arruino mi imagen, o sea, como que en veces uno trata de mejor, aquí nos damos cuenta como el presidente Bukele siempre nos ha dicho, esto siempre hacen lo que los jefes dicen, no lo que el que está presentando cree, ¿me entiendes?, porque obviamente se vio, se vio bien mal Luisiana Sandoval, haciendo ese show, hasta, o sea, hasta se reía con Shakira, este, la felicitaba, y todo, y uno se queda como, o sea, nadie va a creer de que esa entrevista fue, era real, ¿me entiendes?, entonces, y TCS también de que arruina la imagen, TCS salió a decir, miren, no es culpa de nosotros, fue Sonic Music que preparó la entrevista, ¿por qué?, porque TCS sintió el fueguito de la gente, o sea, si TCS, imagínense de que ya nadie lo ve, o sea, viva la mañana, nadie lo ve, se están cayendo, los anunciantes le están yendo, el recurso económico se le está yendo, pensando ellos que con la entrevista iban a agarrar un montón de gente, porque pensaban que el salvadoreño iba a creerse de que Shakira de verdad estaba en el programa, ahora vemos cómo tienen que tirar patadas de ahogado para ver cómo atraen al pueblo salvadoreño, porque ellos ya perdieron mucha credibilidad, la gente, o sea, en El Salvador vos preguntarle a la gente quién mira Canal 2 y Canal 4, quién mira viva la mañana, la gente prefiere ver su dispositivo móvil, a ver noticias, chistes o algo, antes de ir a ver la televisión tradicional, bueno, aquí le voy a enseñar cómo TCS dijo, no, es que los culpables son Sony Music. A ver, vamos a dar unas palabras a continuación, y es que Telecorporación Salvadoreña aclara al público en general que la entrevista que transmitimos de Shakira fue a solicitud de la representante de la disquera Sony Music en El Salvador. El programa Viva la Mañana no ha violado derechos de propiedad intelectual relacionados con la imagen del artista. La disquera Sony Music en El Salvador envió a la producción del programa los videos de la cantante Shakira, respondiendo las preguntas y solicitó la divulgación del material en formato de entrevista, brindando la autorización para hacerlo de forma exclusiva para El Salvador. Lamentamos que la imagen de nuestra presentadora Luciana Sandoval se haya visto injustamente afectada por esta situación. San Salvador, 1 de agosto de 2020. Bueno, este es el anuncio oficial, el comunicado oficial. Lamentamos que la imagen de la presentadora Luciana Sandoval se haya visto injustamente. O sea, vos como TCS sabes de que tu presentadora, quizás la mejor de todas, va a ser el ridículo y que va a ser un asme reír de todo el pueblo salvadoreño, venís a decir de que injustamente fue afectada si vos mismo la pusiste en esa posición. Porque, o sea, sabes de que no es exclusiva. O sea, si vos sos TCS, sabes de que eso no es una exclusiva. Por más que Sonic Music, ah, no es que sea la disquera de Shakira y ellos, por más que haya pasado así, vos como productor te vas a quedar. Nos van a hacer, ya estamos arruinados económicamente en TCS. Vamos a hacer el chiste en TCS. Vamos a arruinar la presentación de la, la reputación de la presentadora. Todo el mundo nos va a criticar para pensar de que el pueblo salvadoreño si va a creer que la entrevista era real y ahora vienen a decir, no, Sonic Music preparó el video. Mire, ese video lo pudo haber preparado cualquiera. O sea, eso solo tenía cortes el video y de ahí vos lo pones, ah, las preguntas y todo. Entonces ven como TCS echándole la culpa a otro. Hombre, pues, hombre, fue Sonic Music que ellos, es que será la exclusiva porque ellos son la disquera oficial de Shakira. O sea, se dan cuenta de que arruinaron desafortunadamente la imagen de una presentadora de que ha tenido su profesionalismo y lo ha hecho. Usted puede tener la, la, la opinión que usted quiere, Luisiana Sandoval, pero yo que le he visto, yo digo, o sea, ella sabe cómo hacer televisión en vivo. O sea, sabe, no cualquiera. Ponga un youtuber a hacer televisión en vivo. Así nos ponemos los youtubers, porque nosotros no hacemos televisión en vivo, grabamos. Hacer televisión en vivo es bien yuca. Entonces, venís y arruinas la imagen de una persona. Y yo siento de que Luisiana Sandoval también se hubiera quedado. Mire, jefe, este, aquí, pues, voy a salir afectada yo, pues, porque, o sea, quién se va a creer de que, o sea, está hablando con Shakira, con una de las cantantes más famosas del mundo de la música latinoamericana. Y sabes que vas a hacer el chiste y te prestas esas ondas, o sea. Pueblo salvadoreño, dígame usted qué crea, qué cree. TSS echándole la culpa a Sonic Music y Luisiana Sandoval, pues, de que no ha dicho absolutamente nada. Y, pues, bueno, salió este comunicado y, pues, desafortunadamente, por el afán, miren, por el afán de cuidar lo que tu jefe te dice, por el afán de que quieren atraer al pueblo salvadoreño, ya que ellos son opositores, son una televisora opositora a gobierno, por el afán, por el afán de seguir haciendo más dinero que ya no, ya no tienen, hacen estas ridiculeces. Y después dicen de que Bukele es que tiene la culpa. ¿Se dan cuenta? Porque manda troles, manda youtubers a hacer videos. Yo no le informo la noticia, hombre. Informo la noticia. Bueno, señores, déjame saber usted qué opina. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa, que Cristo el Señor está con la noticia. Gracias por ver el video. Salud.